Lo que me motiva es llevar la voz del campo, contar lo que se hace en el campo desde algún lugar en donde no nos sentimos representados. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Hablar de temas que a veces son incómodos, como por ejemplo la renta legítima del campo, como por ejemplo el agobiante de acoso impositivo que tenemos en el campo, y llevar esos temas, pero con el conocimiento suficiente para que del otro lado se entienda que estamos trabajando y peleando por un objetivo común que es sacar el país adelante. O sea, este año el campo logra 147 millones de toneladas, eso es un mérito de años y años de esfuerzo, de conocimiento, de tecnología aplicada y de conocimiento aplicada con criterio. Nada es casualidad. O sea, el campo es lo que es porque el conocimiento bajó hace 30 o 40 años y de la mano de, corazoncito aparte, la siembra directa y otras técnicas de la mano del desarrollo de la biotecnología, hoy podemos lograr producir esta cantidad de alimento para todo el mundo. Estamos hablando de casi alimento para 500 millones de personas. Nos dieron la oportunidad de representar primero el sur de Córdoba, que, aunque parezca increíble, no viene siendo común últimamente. Somos la única lista que tiene esta cualidad. Y después pertenece a una lista enfocada al agro, que es mi actividad principal. Así que la verdad que en eso estamos muy contentos y con todo el optimismo. Así que la idea es poder ser el nexo entre las realidades del sur, la realidad de los pueblos del interior, con la política actual. Nosotros tenemos diferencias puntuales en pequeñas cosas, para mejorar en metodología. La idea es que nos dejen ayudar, que nos dejen participar. Me parece que nosotros podemos lograr un consenso entre todos, podemos aportar el consenso entre todos y los diferentes sectores, tanto sean sociales como productivos. Generalmente estamos quejándonos por las situaciones que aquejan al sector productivo, al sector educativo, cuestiones que nos atraviesan habitualmente nuestro quehacer cotidiano, desde la Secretaría Académica de la Facultad, o cuando uno participa en distintas situaciones con integrantes del sector agropecuario. Y habitualmente la reacción que tenemos como ciudadanos es la queja. Y en un momento uno se da cuenta que con la queja no va a resolver. Lo que hemos decidido es participar comprometiéndonos con esta propuesta, que es una propuesta distinta. Dentro de los cinco primeros candidatos hay tres candidatos que están relacionados al sector agropecuario, para llevar la voz del sector a la Cámara de Diputados. Eso es lo que queremos hacer.